Suena de esta manera, ahora sigámonos en serio compadres, suéltaselas Y esto es físico Ahora sí te va Iván Eso Ojitos negros encantadores Y él no estuviera bajo de mí Me pesa mucho bien de mi vida vivir ausente lejos de ti Me encuentro lejos y sigo pensando solo en la ausencia de esa mujer Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere los vuelvo a ver Aquí te mató esta estrellita flor y son el recuerdo de mi pasión Cuídalas mucho bien de mi vida que es el recuerdo de nuestro amor Dile a tus padres y a tus hermanos que es un capricho el que voy a hacer Ojitos negros encantadores que si Dios quiere los vuelvo a ver Es tu padre Ahora lo pasamos por ahí